La Secretaría de Salud negó que haya ordenado o recomendado el cierre total del Parque Fundidora como una medida para evitar contagios, refutando así la justificación que dio Artemio Garza, presidente del Consejo Administrativo del Parque Fundidora. El secretario de Salud, Manuel de la O, señaló que las indicaciones para este y otros sitios donde se pueden realizar deportes fue restringir horarios y descartar el ingreso de personas que pertenezcan a grupos vulnerables. La Secretaría de Salud no cerró el Parque Fundidora, la Secretaría de Salud hizo una recomendación que suspendieran actividades sábados y domingos, de lunes a viernes estaban abiertas las actividades de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. En la última evaluación del semáforo epidemiológico, las autoridades estatales no anunciaron ningún cierre de espacios públicos destinados al deporte. Ante el cuestionamiento directo de la OCA Vazos, negó que en días posteriores se haya determinado el cierre del Parque Fundidora. Nosotros solo restringimos las actividades de los eventos sociales que se encuentran, que se realizan ahí, están prohibidos los eventos que se realizan en el Parque Fundidora y el ingreso de personas vulnerables, pero se ha permitido la entrada, el ingreso para personas que deseen hacer ejercicio. Estas fueron las recomendaciones de la Secretaría de Salud. En su exposición ante diputados locales, el presidente del Consejo Administrativo del Parque Fundidora, Artemio Garza, aseguró que el motivo del cierre temporal fue una medida sanitaria que ordenó la autoridad estatal. Esta es la segunda versión que da, ya que en un inicio alegó problemas financieros, sin embargo, al ser cuestionado por diputados, señaló que la causa del cierre era por la contingencia del COVID-19. Telediario, Sandra González.